Francisco, ¿qué nosotros hacemos la familia? Somos la diferencia, ayudamos a la comunidad y no somos tóxicos. Así es, mi niño. Y Francisco, ¿qué tiempo tienes jugando el premio, mi niño? Voy para uno. Un año. Y cuéntame, ¿cómo te siente la familia, mi niño? Pues muy bien. Nos tratan bien. Excelente, de lo mejor. Así es. Y Francisco, ¿tú puedes chequear tu correo, mi niño? Muchas gracias, mi líder. Gracias por el pase. Muchas gracias por el pase, líder. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Francisco, con tu primer pasecito hoy aquí en la familia? Pues muy feliz. Un poco nervioso, pero muy feliz. Gracias por apoyar, regalarme el pase, hacer la diferencia con las personas. Así es, mi niño. Yo sé que estás bastante nervioso porque es tu primer video aquí en la familia. Tranquilo, ¿sí? Respira profundo, no te preocupes. Nosotros, gracias a Dios, seguiremos haciendo la diferencia. Así que, Francisco, lo que te voy a pedir a cambio es que me diga que ya no vas a ser tóxico, que te vas a portar bien con tu papá y tu mamá, con Dios mediante. Yo no voy a ser tóxico, me voy a portar bien con mi papá y mamá, con Dios mediante. Amén, mi niño. Tranquilo, ¿sí? Es simplemente una pregunta de la familia. Yo sé que estás bastante nervioso y así que nada, que disfrutes tu primer pasecito aquí porque ya tengo que darte el otro, bueno, ya esta semana que viene, que yo te bendiga y seguimos haciendo la diferencia, ¿sí, mi niño? Ok. Y bueno, chicos, espero que hayan disfrutado del video. Recuérdense, si quieren ser parte de la familia, aquí está la información en perfil de Free Fire. Solamente tienen que seguir los pasos para nosotros ayudarte, grabar conmigo y ser parte de la familia para seguir haciendo la diferencia. Así que muchísimas gracias de todo corazón a la gente que apoya. Y nada, seguiremos, a pesar de toda la situación que pasemos, seguiremos con la gracia de Dios ayudando a la comunidad, ¿sí? Así que ya saben, chicos, eso ha sido todo por el momento. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.